Esto está gravísimo, ojalá, ojalá que ahora que ya se están desempolvando las cosas, se solucione. Fíjense, en León, en Guanajuato, un menor de ocho años, junto con sus padres, claro, denunció al director de un colegio, no cualquier colegio, es un colegio del Opus Dei. ¿Qué significa Opus Dei, Mario? Obra del Dios, obra de Dios. Un colegio de esos, que cuestan dinero, no son gratis, cuestan mucho dinero, pero allá en esa región son populares, tienen mucho tiempo funcionando los colegios religiosos. Bueno, un director del colegio del Opus Dei en la ciudad de León, en el centro, ahí en Guanajuato, fue denunciado por los padres de un niño de ocho años. El menor lo acusa de abuso. Pero ahí les va la historia. El niño estaba yendo a la escuela, a principios de año, perteneciente a la Orden Católica. Fue al baño. El director entró y le pidió que le abriera la puerta del sanitario. El menor se negó. En ese momento entró el hermano mayor de este niño y vio al director, pero no sospechó nada. Los dos hermanos salieron de los sanitarios, pero el director esperó a la víctima afuera y cuando salió, se lo llevó a su oficina. Allí cerró la puerta, bajó las persianas y le preguntó al niño de ocho años si tenía novia, para luego asegurarle que ya estaba en edad de tener sexo. Enseguida lo tomó del cuello y lo besó, por lo que el niño salió corriendo de la oficina. Pero no comentó a nadie lo sucedido, hasta que en la tarde con sus padres se sinceró. Inmediatamente los padres se alertaron y presentaron una denuncia. Pero como decía Alejandro, ya sabemos cómo actúan las autoridades en este país. Los padres presentaron una denuncia el 10 de febrero de este año. 10 de febrero. En octubre fue emitida la orden de captura. En octubre fue emitida la orden de captura contra este infame. Ahora están teniendo muchos problemas. No hay que olvidar que León sigue siendo un pueblo, aunque sea una ciudad. Porque hay algunos padres que no lo creen. Y las personas que elaboran dentro de la escuela, pues también los están atacando. ¿Cómo acusan al director de esto? ¿Cómo creen en el testimonio de un niño? Que su imaginación y que su quién sabe qué. Pero los padres no quieren quitar el dedo del renglón. Porque dicen que hay otro caso de una menor, también de 8 años, del mismo colegio, cuyo caso están ahora trayendo por el mismo abogado que trae el caso de este niño. Ahora están esperando y pidiendo ayuda para que localizan a este hombre y para que lo aprendan. Porque claro, en febrero es la denuncia. En octubre la orden de captura. ¿Quién sabe dónde está el sujeto? Aunque se hubiera ido caminando, ya hubiera llegado muy lejos. Hay cosas que sí se están haciendo bien. Ojalá, miren, están diciendo que acaban de capturar autoridades del gobierno federal. Acaban de detener a tres integrantes del cartel de Juárez. ¿Por qué son importantes estas personas? Porque según las autoridades dicen que son los autores intelectuales del asesinato de la familia LeBarón. Ay, ojalá que esto sí sea, ni que hablen ni que digan. Eso, Adela, yo quiero que me digan, todavía no lo sé, ¿por qué? ¿Por qué masacrar a niños y mujeres, masacrarlos, descargar toda la furia, toda la hazaña? Las armas que tenían, todas, todas las vaciaron en esa familia. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Escarmentarlos, amenazarlos, extorsionarlos, correrlos. ¿Cuál fue la razón de este asesinato? Yo todavía no lo entiendo. Ojalá se pudiera saber eso. Porque desde luego cuando conoces las causas de algo, puedes evitar que se repita el hecho. Y si no los capturan, si no se sabe qué fue lo que motivó un ataque tan sangriento, se corre el riesgo de que se repita. Ojalá que se llegue por lo menos a saber por qué. Les doy otra buena noticia. Miren, esta también es muy interesante. Dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron vinculados a proceso por el caso del incendio de la guardería ABC, ocurrido hace 10 años. Un juez de control del Centro de Justicia Penal del Sonora procesó a Sergio Salazar y Carla Rochin, director de prestaciones económicas y sociales y coordinadora nacional de guarderías, en aquel entonces del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes daban los permisos para estas guarderías. Los delitos por los cuales les iniciaron el procedimiento son lesiones y homicidio culposos. En su modalidad de comisión, por omisión, es una nueva causa penal abierta por el caso ABC, distinta a la iniciada hace una década contra 22 funcionarios del IMSS. Dicho proceso había concluido con una sentencia condenatoria del juez primero. fallo que fue recurrido y actualmente está por resolverse en la Suprema Corte. Todos los que fueron acusados en aquel entonces recurrieron a la Suprema Corte en un amparo y no se arregló nada. Pero ahora es otro nuevo caso el que se está tratando. Ahora estos dos servidores públicos procesados dicen las autoridades que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas. Lo que dijimos aquí no fueron a revisar el lugar. Dieron el permiso y no fueron a revisar el lugar. Estos sí son culpables. Bueno, estos sí podrían ser culpables porque estos sí eran los responsables de verificar que hubiera todas las medidas de seguridad en ese lugar. ¿Cuál es el delito? ¿Cómo se llama? Omisión. Ahorita te lo repito, déjeme. A ver, comisión por omisión. Lesiones y homicidio culposo en su modalidad de comisión por omisión. O sea, tuvimos que llegar a que pasaran más de 10 años para que pudieran hacer esto. Es increíble. Lo rápido que avanza la justicia en este país. Uf, no, bueno.